Amén, 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 es un tema que me está haciendo bien, me está haciendo bien, es un enfoque un poco diferente y voy a tratar de transmitir la forma en que he recibido yo esta palabra, dice la escritura él no vino, mejor dicho, para que me entiendan mejor, los sanos no tienen necesidad de médico los sanos no tienen necesidad de médico él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento los justos, los santos, los sanos no tienen necesidad no se les, no hay nada en su interior que les lleve a humillarse pues son santos, son justos y están sanos no hay nada que les mueva a recurrir, a buscar solución por cuanto ellos creen que ya la tienen Amén, aleluya pero el caso es que ese círculo, esas personas están totalmente confundidas el peligro es que están confundidos y no lo saben y me atrevo a decir que esto es lo peor que dentro de nuestras iglesias hay gente que no son conscientes de su pecado esto es grave hay gente que teóricamente piden perdón pero no les mueve al cambio los sanos no tienen necesidad de médico el culto para muchos es una forma de vida y bonita que ya lo he dicho en alguna ocasión nuestros niños han crecido, se sientan toman lugares, cantan, incluso predican después de años pero quizás no ha habido convicción de pecado pero la Biblia nos ha enseñado por medio del verso palabra fiel y digna de ser recibida por todos ponga oído hoy lo que se predica es digno de que se atienda lo que se anuncia, lo que se predica y se habla es digno que el hombre y la mujer ante tal palabra se humille la palabra es digna y merecedora que los que oyen rasguen su corazón la palabra es digna y merecedora que los que oyen al oírla crean por perdón triste es que la palabra ministre la palabra o o pere en medio del pueblo y los que oyen es como que no oyeran pero hoy digo como el apóstol Pablo palabra fiel y digna digna de ser recibida por todos la palabra es digna amén que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores aleluya gracias Jesús cuánto le dan gracias porque él vino a salvarnos a darse en la cruz a derramar su sangre a redimirnos de la maldición del pecado a trasladarnos de la tiniebla a la luz cuántos le honran dándole un aplauso de gloria amén aleluya el texto clave es muy personal del apóstol muy personal él se autoexamina ante tal evidencia Cristo vino a salvar a los pecadores a justificarles y hace un balance aleluya y él dice de los cuales de los cuales hablando de los pecadores de los cuales yo soy el primero me encantaría me encantaría que todos nos identificásemos con este contexto me encantaría que todos que aquí estábamos dijéramos como Pablo gracias por darte en la cruz y venir a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ojalá se identifique con este con este verso amén ojalá sea sea suyo soy pecador soy pecador y soy el peor yo a usted no le conozco no sé cómo piensa no sé qué máquina lo ignoro ignoro si tiene malas ideas si tiene malas entrañas malas intenciones lo ignoro como usted lo ignora de mí pero yo sí sé cómo soy cuando me examino yo sí sé cuando pienso mal cuando miro mal cuando hablo mal cuando murmuro interiormente yo sí sé como no sé que usted lo hace y yo sé sí que lo sé que lo hago soy peor que usted no me entiende el no si yo supiese que usted piensa peor que yo podría decir pues no usted es peor que yo pero como no lo sé yo soy el peor en qué lista se ve usted más suave en qué número está usted en qué lista se ve cómo se ve cómo se ve a sí mismo miren miren luego vuelvo aquí dice el apóstol hablando de de cuando jesucristo aparece después de la resurrección dice y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí ese es el concepto que tenía el apóstol así se veía a sí mismo y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí y añade porque soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero ahí no se queda es que ahí está el gran misterio de tener la conciencia de saber quién somos pero por la gracia de Dios soy lo que soy amén y su gracia no ha sido en vano conmigo pues antes he trabajado más que todos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo nuestra justicia nuestra falta de conciencia de nuestro pecado le imposibilita a Dios para mostrar en nosotros su grandeza su poder su gracia mientras estemos enteros poco mover del Espíritu Santo habrá en nosotros pero por ser el primero dice Pablo de los pecadores también soy el primero para recibir toda su clemencia me encanta la escritura aleluya hay que saber convivir con el pecado hay que saber manejar nuestro pecado porque jamás vamos a dejar de pecar para algunos pecar me gusta esto que voy a ministrar para algunos pecar es vivir en una culpabilidad continua sonríen cantan predican pero la culpabilidad les persigue porque no han aprendido a descansar en el sacrificio perfecto de Jesús y aunque recibieron la sangre de Jesús y aunque le dijeron sí a su sacrificio cuando han fallado cuando han trasgredido cuando no han cumplido no hemos cumplido ese pecado si no es bien manejado nos marca para siempre el creer que no he sido un buen papá me hace sentirme culpable el creer que no he sido una buena mamá me hace sentir culpable el tener pensamientos perversos el tener ideas de adulterio y de mucha serie de cosas nos hace sentirnos culpables pero hoy decimos como Pablo soy el peor no merezco no soy digno yo hace muchos años y lo tengo en un mensaje pero hace muchos años orando escribí lo que oré lo que estuve orando y entre ellos le decía al Señor ojalá nadie sea como yo a muy pocos vemos superiores a nosotros a muy pocos cuando usted conoce su negrura cuando usted conoce sus lagunas y se atreve a sentirse superior a mí sin conocer mis entrañas ¿me entienden? soy el peor mis frutos escribí mis frutos testifican que otros aman a Dios más que yo si dependiera de mí la obra la iglesia todo estaría casi arruinado si fuese por mí para que los perdidos se salvasen no se salvó a nadie entre ahí un poco deje de verse tan justo deje de verse tan santo tan pulcro deje de ver lo malo de otros porque es otro serio problema que tenemos a la hora de manejar el pecado propio lo auto excuso con su que yo creo que el suyo es peor que el mío y acá hay un poco mi conciencia porque su pecado que ha sido visible y el mío no me justifica para mitigar hacer con menos fuerza mi propio mal usted es el peor de todos yo soy el peor de todos no le hace llorar su pecado no le hace gemir no siente vergüenza de sí mismo no se aborrece no se llega a aborrecer vive acariciándose contiguamente vive diciéndose eres hermoso eres hermosa eres magnífico que bien lo haces que bien cantas que bien oras que bien predicas así vivimos soy el primero de los pecadores el pecado nos ha de de llevar a la humillación el pecado nos ha de llevar a decirle ay papayito si mirares a los pecados nadie podría mantenerse en pie si tú mirases mis obras mis hechos mis dichos si tú me pagases conforme merezco estaría aniquilado así tengo el contexto de mí mismo pero dice la escritura pero en ti hay perdón amén aleluya en ti hay perdón para que seas reverenciado no hay nadie que adore a Dios mejor que aquel que se considera un pecador rehabilitado no hay nadie que se mantenga más vivo que aquel que vive bajo el pisma del calvario no hay nadie que viva con más agradecimiento que aquella persona que considera que ha sido un milagro su perdón dijo Isaías dijo Isaías han visto mis ojos al rey de gloria como sus faldas cubrían el templo como los serafines volaban alrededor de él lo he visto y le decían santo 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 cuando él ve esa visión dice ay de mí que soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos ay de mí ay de mí si él no tuviera misericordia ay de mí si él me pagase conforme merezco pero rápidamente dice la escritura voló un serafín tomó con una tenaza un carbón encendido vino a Isaías el profeta el profeta arruinado en ese momento sin posibilidades de salvarse sin posibilidades de salvarse pero le tocó con el carbón sus labios y le dijo he aquí quito tu culpa te limpio quito tu culpa me ha bastado con reconocer que eres pecador me ha sido suficiente para obrar en consecuencia a tu arrepentimiento aleluya toco tus labios toco tus labios quito tu culpa y la voz sale retando a quien a quien enviaré quien irá por nosotros aleluya los únicos dignos los únicos dignos de poder aceptar el reto son los que reconocen que necesitan perdón envíame a mí me has limpiado has quitado mi culpa en el pueblo que habito también tiene labios inmundos me necesitan envíame a mí tenga conciencia de su pecado deje de verse justo dejémonos de ver los dignos de juzgar de murmurar de desacreditar dejémonos de vernos dignos de cuestionar de vigilar vivamos humillados vivamos humillados hermanos hay poca humildad porque hay poco poca conciencia de pecado amén si enumerase pecados usted quizás no se no se se dignificaría con ninguno porque a veces huimos de saber quién somos ¿me explicado? nos da miedo examinarnos a nosotros mismos no va con nosotros saber quién somos el hombre por sí busca escapismos busca evadirse busca refugiarse en algo que le haga sentirse confortable pero no hay nada que libere más que cuando un pecador se humilla que cuando un pecador es consciente y viene a la presencia voy a citar unos besos complicados voy a decir algo importante Dios no está enojado porque pequeños porque saben que lo hacemos sino porque no lo reconozcamos ¿me explicado? cuando pecamos vemos nos imaginamos a un Dios distante a un Dios ya severo a un Dios ya violento mi pecado merece que Dios sea castigado Dios se deleita en misericordia no digan nada miren que verso Dios espera tener misericordia su gozo es perdonar su deleite es tener misericordia eres lento en la ira va muy despacito muy lento porque en ese transcurso está esperando que el hombre que ha pecado se humille nuestro pecado en el buen sentido no enoja a Dios sino en no reconocerlo Dios Dios bueno te quiere mucho amén gracias aleluya Dios te ama amén si a él no te echa fuera tu pecado no le tiene aislado a Dios es tu falta de confesión es tu falta de reconocerlo porque soy el primero de los pecadores soy el primero en recibir clemencia porque soy como un abortivo el último me has dado la gracia de trabajar más que nadie su falta su error su fracaso puede lograr que usted vea los cielos abiertos aleluya y sea un cambio que trascienda a niveles extraordinarios también hay generación limpia en su propia opinión de esto pecamos mucho y no lo estamos sabiendo hay generación limpia en su propia opinión si bien no se han limpiado de su inmundicia siguen con la inmundicia pero ellos se ven limpia siguen maltratando a los semejantes pero ellos se ven limpios siguen murmurando pero ellos se ven limpios siguen teniendo pensamientos iniguos pero ellos se mantienen se creen limpios esto es muy doloroso lo glorioso de examinar dice la escritura y termino ya por tanto puede ser cada uno a sí mismo si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados porque no hay nadie que no se examine que no entre en el juicio de Dios que evita el juicio de Dios la confesión el examinarse a sí mismo pero si no me examino si no me pruebo a mí mismo vivo en una burbuja me amparo en mi educación me amparo en mi crianza me amparo en mi familia en mi apellido y no soy como la familia tal voy a verse una miaja examínse un poco va a ver va a ver va a ver lo que antes no ve pero no se sienta culpable por verse mal está esperando de Jesús aleluya está esperando de Jesús esta es una iglesia pecadora nunca olviden el concepto somos una iglesia pecadora que recurre continuamente a la sangre preciosa de Jesús que no descansa nunca en su justicia ni en sus aparentes obras que para Dios a veces son como trapo de inundicia porque no se hacen como se debe pero cuánto ama Dios un corazón contrito explico cuánto ama Dios un corazón contrito un corazón humillado un espíritu quebrantado es lo que procura que haya en nosotros esas actitudes y que nos veamos impedidos obligados a ir continuamente al sacrificio de Jesús Dios les bendiga gracias gracias gracias